Este show es muy importante para mí porque es el primer show, que como lo dice la palabra, el show. Antes hacía, digamos, nada más con ciertos, con ciertos hermosos, con todo el corazón. Sin embargo, esta es la primera presentación donde tengo ya un show como el que es un show, que es planeado por... Es que no sé si decirles las cosas porque son sorpresas, pero pues les puedo adelantar que hay nuevos vestuarios, bastantes cambios de vestuarios. Es un show como una experiencia, no nada más un concierto. Entonces es una experiencia que vale la pena que vivan porque le estamos poniendo mucho corazón y va a estar muy divertido.